¿Qué tal? Yo soy Andrés Guzmán y bienvenidos a las 10 más de Hondo a Pita Noticias con el resumen de los hechos más importantes según nuestra agenda informativa durante esta semana. En vivo y en directo para todos ustedes, las 10 más. En el recinto Rodrigo Lara Bonilla, la Duma Departamental inició sesiones extraordinarias de manera presencial tras un periodo extraordinario mixto, tal y como lo anunció el presidente de la Asamblea, Alexander Vargas. También indicó que la Corporación en Pleno aplicará la Ley 2200 de Régimen Departamental, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos. El departamento del Huila ya está clasificado como el primer productor de fríjol élite del país, con la variedad de fríjol tecnificado y tradicional. El departamento del Huila, región de oportunidades para el crecimiento de cereales y leguminosas, es el primer productor de fríjol del país, donde se viene adelantando conversaciones con expertos para buscar una articulación en la cadena cereal con la industria de alimentos concentrados, que traerá grandes oportunidades para el departamento. Las fuertes lluvias en el Huila han generado diferentes situaciones de emergencia en 10 municipios de todo el departamento. En lo que va corrido de este año, las emergencias por las lluvias han dejado más de 288 familias damnificadas, para un total de 1410 personas afectadas y 54 situaciones de emergencia registradas. Por ahora, los concejales de gestión del riesgo deben hacer la tarea de reubicar a estas familias afectadas, brindándoles un auxilio de arrendamiento para que puedan tener un lugar digno donde albergarse. En noticias nacionales, la Corte Constitucional ordenó que el componente no binario sea incluido en el documento de identidad. Por esa razón, el Gobierno Nacional y la Registraduría tienen un plazo de seis meses para la adecuación de procesos logísticos para este cambio. Pasando a noticias internacionales en medio de las tensiones por la confrontación militar entre Rusia y Ucrania, que ya deja cientos de muertos y decenas de heridos, las delegaciones diplomáticas durante su reunión en Brest, Bielorrusia, establecieron la generación de un corredor humanitario para cesar con los efectos de la guerra en la población civil. La tranquilidad de algunos habitantes de la zona sur de la ciudad de Neiva, más exactamente en la avenida Inés García de Durán, se vio alterada en la noche del pasado lunes a causa de una maratónica caravana de motociclistas que acostumbran a realizar piques ilegales en esta parte de la ciudad por la llegada de un grupo de creadores digitales llamado Los Melios Pain, quienes se dedican a esta práctica en los velocípedos. Desde el programa de diversidad sexual de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia, se creó el programa Yo Apadrino al Sector Trans, con el objetivo de gestionar recursos para ayudar a esta población de escasos ingresos y de esta forma puedan adelantar dicho trámite, toda vez que el valor oscila entre los 250 mil pesos, labor que se viene desarrollando desde el año 2021. La Universidad de Pamplona, que tiene su sede principal en Norte de Santander, en unión con la Universidad de Rumanía y universidades de nueve países más, en donde Colombia es el único de Latinoamérica, firmó un convenio con la Secretaría de Salud de Neiva para llevar a cabo una investigación sobre el diagnóstico de la lesmaniasis visceral en Los Caninos. Una acción adelantada y en trabajo coordinado con la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Huila, tropas del Batallón Magdalena de la Novena Brigada con el apoyo del CTI de la Fiscalía, las inconsistencias en la remisión médica, el nerviosismo de los ocupantes del vehículo, sumado a labores de inteligencia y la información suministrada por la red de participación cívica, permitieron propinar un contundente golpe a las bandas criminales del narcotráfico con la incautación de 109 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en 565 millones de pesos aproximadamente. En una caneca de la basura del Sena Agroindustrial Langostura, ubicado en el municipio de Campo Alegre Huila, fue encontrado un bebé recién nacido en la batería sanitaria del plantel educativo. La mujer ya estaría plenamente identificada por los directivos de la institución. De forma inmediata, el bebé fue remitido hasta el Hospital Hernando Moncaliano Perdomo de la capital del Huila, donde de manera oportuna recibió la atención médica necesaria y en ese momento se encuentra fuera de peligro, pese a haber nacido en estas circunstancias. Aquí va la más de hondo, pita. El miedo y la zozobra nuevamente se tomó a los nipanos ante el llamado de una fuente humana, alertando sobre la presencia de material explosivo sobre la Carrera 13 en la capital huilense. Las autoridades encontraron cilindros metálicos con lo que parece ser pólvora negra. Ya son tres las alertas de este tipo en menos de un mes en la capital. Hasta aquí el resumen de noticias en las 10 más de Onda Opita. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales. Nos ubican a través de nuestra página en internet www.ondopita.com y a través de nuestra cuenta de Facebook como Onda Opita y a través de nuestro perfil en Instagram como arroba Onda Opita. Feliz fin de semana para todos ustedes y bendiciones en sus hogares.